¿Qué pasa chavales? Comentéis que estamos de nuevo en Castlevania Justo donde nos lo dejamos Y bueno, acabo de cargar la partida, me ha salido esto otra vez de experiencia Select... Sí, seleccioné Vale, espera, espera, espera Espera, espera, espera Espada del vacío, nada Látigo de sombra, yo prefiero el látigo de sombra Porque es lo que más uso Usala en combate para llenar tu entrenador de maestría Ah, espera, combinado No sé aquí dónde ponen lo que me mejora Salto moral Mortal, que Dios Mientras bloqueas como... Usa el motor A para saltar por encima y aterrizar detrás de un enemigo Ah, pues esto mola, eh Sí, sí Adquirido, vale ¿Qué más? Vale, esto de aquí no puedo Solo que me sale ahí el signo ese de... Guillotina No tiene suficientes pun... Látigo aéreo Ah, vale Ah, que más combos Eso mola ¿No tengo punta? Sí Ah, que ya lo tengo Ah Técnica querida Vale, estos ya los tengo Vale, vale Este no 800, pues Se han pasado pocas Mejora Ah, vale Esto lo mejoro, pero corriendo Hostia, ahora le puedo dar 8 veces, ¿sabes? Al triángulo Bueno, la I ¿Cómo queréis llamarlo? Depende de qué plataforma jugáis Nada ¿Y esto que puedo mejorarlo? Tipo Me he hinchado a darle la X, ¿sabes? Aquí, aquí, aquí Venga Ya está, ¿no? Ya soy pobre Sí, mejor ¿Eh? ¿Eso qué es? Eso la cabeza del bicho ese, ¿no? Me matamos en el anterior episodio El ojo, ¿no? Ya La gema primordial del vacío ¿Eh? ¿Eso de qué es? Esto de ahí Voy a la derecha Ese brillo azul El duque Na, 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 na Cogerarse Na, 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 na Pipu, papá Ah, que eso me ha dado un poder ¿Cómo que? Que Vale, sí Lo que yo decía A ver, con el poder Na, 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 na Abunda Vale, vale Sí, que coja la espada Y así Bueno, hay que buscar por aquí A ver si hay algo ¿Estará por aquí? O a lo mejor por la salica esa Vale, un S de arte Vamos aquí Lo rompemos Y Vamos a romper todo lo que hay aquí No sé Yo creo que es por la puerta esa, ¿no? Pero ya de paso rompo esto Mira, voy a encontrar una S de arte Mira, otra Por ahí no he entrado Ah, vale, eso ¿Eso qué es? Esto es una fuente de magia Acércate y osala Para recuperar tu magia Vale, y lo otro es vida, ¿no? Vida Me da un corazón Se baña en sangre, ¿sabes? Venga Y esto es magia Hay que hacer Ah, vale Lo tengo a sorber Ah, infinito ¿Cómo va? ¿En mi magia? ¿Dónde es? Ah, vale Está tope ya Lo de la espada, vale Ahora me lo elijo Hago así Y lo tiro, vale, vale ¿Dónde irá? ¡Hala! Ya está Congelado Y ahora tengo que escalar, ¿no? ¿Cómo va a escalar? Por el hielo Se ha flipado un poco, ¿no? Vale Puede tener todas las garras que quiera, ¿sabes? Pero que por el hielo No se puede escalar Vale Que se rompa Eso sí, eso sí lo comprendo, ¿sabes? Pues escalar por el hielo No No lo he visto en mi vida, ¿sabes? ¿Eh? Eso rojo de ahí, ¿qué? Poción de algo, ¿no? O mejor Acércate a la reliquia Para cogerla Una reliquia Las lágrimas recuperan completamente La salud de Drácula Aumentan temporalmente su salud Sí El reloj Mantén RT Ah, RT me la tomo, vale Es para la vida Ah, mola Mola, mola Abajo Se tiene la reliquia Sí, vale De momento nada Porque tengo vida de sobra Eso ya cuando Me toque algún enemigo chungo Lo gasto Un momento Mira, por aquí Por aquí cabía No me fijo Vale Este es el secundario, ¿no? El sitio secundario Voy a mirar por aquí A ver que hay Quiero mirarlo todo Sí Pesado Me voy a tomar la hora ¿Y esto qué es? No tienen la llave Sí No tengo la llave Ya lo sé Por aquí Venga A ver si el otro sitio Era el secundario Y no este Bueno, no da igual Vamos por aquí Saltito Saltito Vale, ahora hay que coger balanceo Por aquí Venga Para delante, para atrás Para delante, para atrás Para delante, para atrás Para delante, para atrás Y saltito Para delante, para atrás Para delante, para atrás Ah, mira, vale Este es el secundario Pues está la cosa esa Salta Y lo coges Venga Pínchate la mano Anda que Ya Se pincha ahí todas las manos ¿Sabes? Ah, es azul ¿Eh? Eso que mejora la magia, ¿no? Vale, vale Sí, yo creo que ya Sí, más o menos ya tenemos Ya lo principal del juego Ya asimilado Venga, saltamos Saltito Ahí Saltito Saltito Por aquí No Vale Menos más que soy mágico Y Hago trucos de magia Y desaparezco ¿Cómo es? ¿Has visto? Es que lo hago a posta, ¿eh? En verdad, no Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Y para atrás O no sé cómo No sé Aún no me he quedado Con la distancia de salta No Vale, supongo que ahora Quiero ir para allá Y recoger la llave Que será por aquí O a mejor la llave Lo que he cogido No, lo que he cogido Lo de la magia, ¿no? No tiene la Ah, sí, sí Ah, no, vale Como sale ahí Son más morres ¿De qué? ¿De a Mordor o algo? ¿O qué? Venga Mordor Tu canal Vale Sí Esto, pues Esto es un pedazo laberinto de flipas, ¿sabes? Ah, mira Vida o magia ¿Qué será? Magia Vale Para mí ¿Eh? ¿Desde arriba? Sí, sí Eso ya lo sabía Por aquí no, ¿no? Nada, da igual Da igual Da igual Da igual Venga, afuera Esto para mí Joder Anda, no voy a coger pocas cosas de esas Venga Sí, tengo su ir por ahí Pero voy a coger todo ¿Eh? Una red El sello de bloquea todas las técnicas Incrementa Vale Vale, eso es para darme magia Y lo otro para... Sí Sí, lo pillo Lo pillo, lo pillo Lo pillo, hermano Y esto sí ¿Puede ser que esto sea el sitio secundario? No No me deja subir Estarían los morcelagos, ¿no? Es que hay muchos sitios No sé Como este juego tampoco te indica Perfectamente ¿A dónde se sube? Bueno, ahí sí, ¿no? Porque están los morcelagos Pero yo que sé Venga Para allá Saltito Venga Hay que hacer un poco de precio persia Por cierto, el precio persia Hace ya tiempo que no lo sacan Siempre suelen sacar 300.000 juegos en cada año Se ve que ya han terminado la saga No sé No estoy muy entera de eso Siempre lo salía a comprar Bueno, a lo mejor me saltaba una Me saltaba una saga Y después compraba la siguiente Pero bueno Lo jugaba toda Si no me lo he comprado Al alquilado O lo que sea Venga Mira Es el hijo, ¿no? Yo Deja a mi hijo Y te reviento ¡Eh! Ostras, qué guay, ¿no? Qué guay ¿Qué dices? Son de los míos Vale, ya no Seguro Y a partir de ahora son malos Ya era raro, ¿sabes? Que tuviera alguno conmigo Ese creo que es el demonio, ¿no? El de la sangre El de la sangre es el satán Demonio Digo yo, ¿no? Aún no han dicho quién es Pero Yo ya Imagino Ah, que el crío ese es de verdad Yo me creía que era una imaginación O algo Ya Ha salido más tocho, ¿sabes? Bueno, en verdad Solo Me saca dos palmos de cabeza, ¿no? Un cuatro o seis A la Jo Uno que molaba A la Empiezan a salir aquí 300 ahora, ¿no? Anda, se ha enfadado el tío Deja a mi hijo Deja a mi hijo que te reviento Deja al hijo Uy, 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 uy Sí que pegan estos, hostias, ¿no? Dame vida, anda Sí que chungos, ¿no? Deja a mi hijo que Ahí, ahí Tú detrás, tú detrás, mía V Venga, venga Ven, ven, pégame Pégame Voy a hacer la La técnica esa que me compré antes A ver Pégame, pégame Y saltito Bueno, no No me ha salido No sé cómo era, pero bueno Otra vez ¡Padre! Ah, te chupo la energía esta Venga Le chupo la sangre Le chupo la sangre a un bicho feo, ¿sabes? Bueno, menos más que todo Tiene sangre, ¿sabes? En esta vida Bueno, algún bicho habrá que no tenga sangre Pero yo qué sé Mira, más sangre Vale, sí Vampiro deshonrado Vale, ese es como si fuera El aspecto de la vampira, ¿verdad? ¿No? Venga Anda que no soy poca, ¿sabes? Vale, justamente me cubro En el que no tenía que cubrirme Venga Vale, vale Eso es la habilidad, ¿no? La vuelta esa que he dado ¿Esto guay? Sí, sí, esa, esa Se me han quitado todos los combos que tenía Guay Sí Al principio el juego es como si tuviera todos los combos Y ahora, ahora tengo menos Ué ¡Papi! Anda, son pesados, ¿sabes? Padre Toma padre Anda Vete a jugar padre Dios Esa es también la habilidad nueva Uuuh, uuuh, uuuh Le pega poca Cojo de esto Voy a poner un poco de vida Dios Anda, me están pegando poca Mato unos cuantos y salenme Enorme ¡Hala! Espera, tío Estoy tirando murciélagos Toma, toma, toma Toma Encima tú te chupa la sangre Arrr ¡Hala! Un vampiro chupando la sangre a otro, ¿sabes? Venga Menos mal que no es crepúculo Si no sería malo, ¿sabes? ¡Dio! ¿Qué pasa? Ah, que le tengo que dar a los botones Vale, vale, vale Toma ¿No ves? ¿Otra vez? Venga A dormir A dormir, hombre Te voy a chupar la sangre ahora Mira, un banco Lo voy a romper A lo mejor da algo Esto para mí Venga, eso lo absorbo Ven Ven, ven aquí Tío, guay, ¿no? Llega desde el quinto pino Es tú, deja el crío Te cubro Te esquivo Y te pego Mira, por ahí puedo escalar ¿Eh? ¿No tendré que escalar? ¿Qué me dices? ¿Que tengo que escalar? Ah, vale, no, no Tengo que matarlo Venga Me muere Toma Yo, 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 yo Venga, venga Dale, dale, dale Toma Corre viento a todo Me están pegando pocas Venga, hombre Venga, hombre Como esquivas, ¿eh? Pues el otro para atrás Toma Un pincho, pues listo Venga, tira el pincho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Ahora lo atí Voy a chupar la sangre a este Dame vida Toma vida Toma vida a tope Bueno, sigamos Que me habían llamado a la puerta Y bueno Venga Estamos aquí Pichadme una hostia con esto Venga Voy a bajarle un poco el volumen Que lo tengo aquí Padre Toma, padre Venga, solo queda uno, ¿no? Sí Toma, espadazo La boca He adivinado, ¿sabes? En la boca Podría haberse lo que había por todo el sitio Pero bueno En la boca, sí Te quiero, hijo Hola La tuviste, hijo mío Yo te quería Acudiré ¿Ese no está ¿Muerto? ¿El crío o cómo? ¿Cómo acudirá? Eso digo yo Si es real o no Vale Yo creo que hay imaginación del tío O algo raro Seguramente es eso No me extrañaría nada Venga Sí Medallón del lobo Vale, podéis mirar lo que queráis Bueno, venga Vamos a mirar algo En el mapa Sí Tab del lobo Objeto S Mira Vamos a mirar los objetos Venga S Podéis mirarlo ahí Aquí podéis mirarlo Esto básicamente lo hago para la gente que le guste enterarse de las cosas Le dais a pausa y ya está No tiene mucho misterio Mira, aquí tenéis dos tipos Ese y este Y aquí tenéis este Venga Ya los demás no voy a mirarlo Si no, un poquito cada episodio, ¿no? Yo creo que es lo correcto ¿Eh? ¿Eso qué? ¿Solo del medallón? Usa el medallón Medallón del lobo ¿Habrá hombres lobos? Hombre Digo yo si ¿Honda hay vampiros? Solo hay hombres lobos, ¿sabes? Mira, mira ¿Eh? Es un lobito ¿Y quién es el lobo? ¿Dónde? Ah, vale, por aquí Sube 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 Mola la música Ahí de tranquilidad, ¿sabes? Me mola, me mola Me mola el rollo que lleva este juego Sube Hay que seguir el lobito Lleva para la oscuridad, ¿sabes? Bueno, la oscuridad es buena para nosotros, ¿no? Es Drácula, hombre La Drácula tiene el sentapis La Drácula no, la oscuridad La Drácula La mujer de Drácula Ala No podemos asistir sin ti Ala Muy bien ¿Dónde crees que vas? Qué mal rollo da eso, ¿eh? Se ha metido por ahí también ¿Eh? ¿Sé quién elijo? ¿El lobo ese o qué? No, no Deje mi príncipe No te vayas Me voy No Esta no es mi casa Yo soy libre Me voy de huelga En la discoteca Venga Junto al contrato Sí Yo creo que no, ¿eh? Esto es muy raro No No creo Me he matado No, pues no Eh, me da yo Venga, dale me da Del lobo El gran lobo Lobo blanco Miau ¿Sabes? Miau ¿Tengo que subir ahora otra vez? Vale, por eso salían los murciélagos, ¿no? Otra vez para allá Punto de experiencia Vale, vale Venga No me deja dar las sales Bueno, ahora cuando Cuando volvamos Le doy a las sales ¿Otra vez? No tiene nada que ofrecerte ¿Cómo que no? ¿Las chichis y qué? Venga Nadie te quiere fuera del castillo Somos auténtica familia Mentira Son mala gente Vamos a mejorar algo Sí, bueno Cuántas cosas, ¿no? Compré ¡Hala! Me he dicho a darle ahora al cuadrado Ah, con la espada Bueno, de vuelta Venga Otra imaginación de estas raras Porque se ve así Se ve Se ve Se ve los colores raros Ahora para abajo Voy a paranoia, ¿no? Esta parte del juego Venga ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Qué dices? Pues yo tengo una espada Con combo, ¿sabes? Venga, toma, toma ¿Esto qué se supone que es? ¿Una alucinación o qué? Te esquivo Y te pego Bueno, me pegas tú Pero bueno Toma Ah, que lo dejo congelado Tío, me mola Venga, te pego Te voy a reventar Toma Esto lo absorbo Para mí Y me piro Por aquí Te tiro cositas de estas Chulas Para ti 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 No le puedo chupar la sangre Eso raro Venga Te voy a pegar A ver si me estoy equivocando En algo Y no Un mueble No sé para qué es Pero bueno Te voy a pegar Ala, cuchillo Te voy a chupar la sangre Ah, vale, vale Sí me deja chupar la sangre Ala Te tiro ahí como una Una caquita Te esquivo ¿Cuántas veces voy a tener Que matar bichos estos? Vale, yo creo que como Se ha metido el bicho Esa es la alucinación Está viviendo cosas raras Tengo que matar Más bichos estos raros Venga Te esquivo Te esquivo Y te pego Lo malo es que se pueden Transportar por la sangre Esa y Son más chungas Esto lo absorbo Te esquivo Y te pego Toma Y eso lo voy a absorberlo Para mí Para mí He hecho para mí Ah, es una Vale, vale Son pociones, vale Y ahora qué ¿Y el lobo? Ah, está ya el lobo Lo voy a encontrar para el lobo Subo Y bueno chicos Vamos a dejar que el episodio de hoy Ya en el siguiente Nos metemos otra vez por el portal Y venga Hasta la próxima Hasta la próxima Vamos a dejar que el episodio de hoy